Gracias por la invitación. 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 Yo soy un tipo miope, bajito y moreno y esa es esencialmente mi identidad y la identidad uno no se esfuerza por conseguirla, simplemente se deja estar, uno reposa en ella. En cambio, la política, por definición, requiere acción, requiere proyecto, requiere modificar las cosas. El mejor modo de cultivar la política de la identidad sería tumbarse en un sofá y verlas pasar. Decía Borges, creo recordar, que dice lo nacional, nunca hay que preocuparse lo nacional, cualquier cosa que hagamos ahora algún día será lo nacional. Pues bien, sucede que, sin embargo, para el nacionalismo la identidad tiene que ver con el proyecto político. Y, como sucede con todas las paradojas lógicas, vale la pena desentrañarle las tripas porque acostumbran a esconder asuntos de interés. ¿Cuál es la paradoja o la explicación de esa paradoja? Pues creo que para eso nos tenemos, tengo que hacer una pequeña digresión en torno a la idea de nación que el nacionalismo tiene. Se ha dicho con frecuencia y por uno de los autores más reconocidos, investigadores del nacionalismo, que en realidad el nacionalismo no es la expresión de la nación, sino que el nacionalismo se inventa la nación. Es decir, el nacionalismo construye el proyecto nacional y a partir de ahí, en otra definición que a mí me parece incluso más pertinente, se viene a decir que los nacionalistas son un grupo de gente, un conjunto de individuos, que dicen que hay otro más amplio, que es la nación, del cual ellos son los portavoces. Y en ese lenguaje viciado hemos caído todos, acostumbramos a hablar del grupo catalán, los catalanes, tomando al proyecto nacionalista como el portavoz del conjunto de la comunidad política. ¿Qué es lo característico detrás de esa idea? Es inevitable que hay que perfilar un poco la idea de nación. Y en esa primera idea de nación se enfatiza la voluntad. Si reparamos, detrás de la idea esta del derecho a decidir, la voluntad de ser, que no deja de ser una cosa llamativa, porque uno es, no necesita tener voluntad de querer ser, uno está instalado en lo que es. Pero bueno, aceptemos esa fórmula un tanto superflua filosóficamente de voluntad de ser, que está por ahí detrás de la trastienda de la argumentación nacionalista. Detrás de eso hay una idea voluntarista de nación que es profundamente endeble. Voy a dibujar sus trazos y sus problemas. La idea, lo esencial, es que existe una nación cuando un conjunto de individuos cree que son una nación. Eso, no hace falta tener muchas luces metodológicas para ver que como definición, pues no acaba de funcionar porque es circular. La palabra que estamos definiendo, es decir, nación, en el primer uso, vuelve a aparecer después. La nación es un conjunto de individuos que creen que son una nación. Pero bueno, aceptando de entrada como animal de compañía ese concepto de nación, vemos que tiene algunas dificultades aparte de la circularidad. Por una parte, es evidente que el que yo crea que soy algo no hace que lo sea. Hay mucha gente en los frenopáticos que se cree en Napoleón y eso no nos obliga a cuadrarnos a su paso. Es decir, que algo, una creencia como tal, que se sostenga en el aire, no le otorga fundamento. Pero hay algo más o alguna serie de paradojas que conlleva esa idea de nación. La primera es que es poco compatible con la idea milenaria de nación. Si la nación existe cuando un conjunto de individuos creen que son una nación, Cataluña como nación hace cinco años no existía, porque había un montón de gente que no creía en ello. Es decir, que es bastante voluble y frágil el asistero de la idea de nación. O creemos en naciones esenciales o las creemos tan mudadizas, a vuelta de lo que las gentes creen o dejan de creer, que la cosa tiene un escaso alcance si lo miramos retrospectivamente. Por otra parte, también hay un problema en qué sucede con los que no creen que son parte de la nación. No forman parte de la nación. También ahí tenemos algún otro tipo de dificultad. En realidad, son dos posibilidades, si hacemos así un guión muy general desde el punto de vista casi lógico, que dejan en mal lugar al nacionalismo como proyecto político. La primera es que si hay una nación, es decir, si hay un conjunto de individuos que creen que son una nación, la idea de extender el proyecto nacional no tiene sentido, puesto que ya existen. Entonces, el nacionalismo, si hay una nación, no tiene ningún sentido como extensión del proyecto nacional, puesto que existe un conjunto de individuos que lo creen y entonces a qué hacerlo. Y por otra parte, si existen realmente ese conjunto de individuos, esa nación, que creen que son una nación, entonces no hay lugar para el nacionalismo porque como proyecto político no tiene sentido. Sería una suerte de notario que se limita a constatar que hay un conjunto de individuos que se creen eso. Todos estos trajines, que les pueden parecer un tanto peregrinos, pero que tienen bastante fortaleza desde el punto de vista lógico, dejan en mal lugar a la noción de nación que quiere reposar en lo subjetivo, en la voluntad, en la intención, en ese derecho a decidir, o démonos cuenta que todas ellas insisten en creencias, en voluntad, en querencias. Por eso el nacionalismo necesita algo más sólido, donde afincar la idea de nación. E inevitablemente, más temprano que tarde, acaba buscando una noción que es la identidad. Nosotros, dirán los nacionalistas, en esa segunda caracterización de la cual no acaban de prescindir, dirán, somos una nación porque compartimos una identidad. Y además, cuando se habla de identidad, en nuestro caso, ya vamos a darle algunas vueltas a la noción, o la idea de identidad, rápidamente se acaba recalando en la idea de que la identidad está asociada a la lengua. La identidad nos comparte los conjuntos de individuos. Es una idea, bueno, con un pedigree bastante inquietante, pero que esencialmente procede del romanticismo, según la cual un conjunto de individuos que comparten una lengua, compartirían una manera de mirar y estructurar sus experiencias, y esa manera de estructurar sus experiencias les proporciona una suerte de mirada colectiva, de trato singular con la realidad que no tendrían quienes compartieran otras lenguas, se habla de lenguas que no tienen el pasado, que no tienen una formulación verbal precisa para el pasado, y según esa visión, que como digo, resulta absolutamente insostenible a la luz de la investigación moderna en esos terrenos de la lingüística, aunque quizás haga una acotación, pues entonces esas gentes no tendrían, por así decir, experiencia del pasado. Digo que esta idea no es tan extraña. Reparemos que el proyecto nacionalista, unos y otros, insisten en que el Valle de Arán, es decir, 10.000 personas, tienen derecho a la autodeterminación, ¿y por qué la tienen? Porque tienen una identidad, ¿y de dónde les arranca la identidad? Porque son una unidad de soberanía, ¿y esa unidad de soberanía de dónde arranca? De que tiene una identidad compartida, y esa identidad compartida que se le proporciona la lengua. Bueno, esa es una visión perfectamente coherente internamente e insostenible por diversas razones que ahora paso a desgranar. Los supuestos, como digo, de la tramoya de esa argumentación nacionalista, se sostienen tres supuestos. El primero es el que antes mencionaba, de que, según el cual, un conjunto de individuos, una lengua proporciona una identidad compartida. La existencia, segundo supuesto, de una identidad compartida proporciona una nación, y la nación, es el tercero, es una unidad de soberanía. Entonces, quienes comparten, si ese argumento funciona, basta con tener esa identidad compartida para ser un sujeto soberano capaz de decidir unilateralmente, por ejemplo, un proceso de secesión. ¿Qué hay de cada una de esas consideraciones? La primera, como decía antes, la idea de que disponer de una lengua nos proporciona una manera de mirar, de estructurar nuestro conjunto de experiencias, es una tesis que popularizaron dos antropólogos, algunos seguramente habrán oído hablar de ellos, a Peer, Wolf, a partir de casos, la mayor parte de ellos manipulados cuando se han mirado con cierto detenimiento, que nos diría, pues eso, que los esquimales, en tanto tenían una precisa taxonomía a la hora de calificar las colores de la nieve hasta 200 y no sé cuántos, pues su manera de enfrentarse a la nieve sería, por así decirlo, me estoy expresando poéticamente, pero es que esto es pura poesía, pues sería distinta. Eso, desde luego, se compadece mal con el reconocimiento de que yo, por ejemplo, puede que no tenga una palabra para designar específicamente el olor del metro a las 5 de la tarde y deslindarlo del olor del rocío en la mañana, pero sin embargo mi mundo de experiencias es perfectamente reconocible, y puede parecer una parafarsis, y contar que esas cosas poco tienen que ver. En realidad, o por detrás de esa presunción, habría la idea de que mi mundo de experiencias, mi identidad constitutiva, sería parecida, en tanto hablante del castellano, que la de una campesina que pueda estar en el altiplano de cualquier país de América Latina, y en cambio estaría remotamente relacionado con un parisino con el cual, pues qué sé yo, yo comparto el vivir en un piso, ser urbanita, profesor de universidad, eso violenta bastante el sentido común, basta con saber que yo soy una persona que vive en Barcelona para anticipar un conjunto de características de mi comportamiento, que, pues desde modos de vida, modos de reproducción, pautas de consumo, niveles de educación, modelos de transporte, que desde luego poco tienen que ver con la tesis de que la lengua puede ser la que nos haga centrar, la que nos proporcione el punto de referencia. Como digo, esa tesis, a no ser que nos pusiéramos muy puristas, a partir de unos indios que llaman los piraña, que no tienen la posibilidad de contar más allá del tres, y en casos muy marginales, pues es difícil encontrar un fundamento solvente desde el punto de vista de los lingüistas contemporáneos, y en todo caso nunca entre lenguas tan avecinadas como sucede entre el castellano y el catalán. La segunda tesis es la idea de que, bueno, aceptemos la idea de que la identidad compartida, que supuestamente arrancaría en la lengua, pues sería el sustrato de una nación. Desde luego, eso complica las cosas un tanto, porque por lo pronto, si nos atenemos a la lengua materna, eso expulsaría de la nación catalana a la mitad de los catalanes, por lo menos a la mitad de los catalanes, que no tendrían, que no serían, que tendrían otra lengua materna, que es el castellano. Luego veremos los datos, aunque sea el paso, con alguna precisión, y es bastante más de la mitad, pero eso de expulsar de la propia comunidad política a la mayoría de la comunidad política, no deja de tener su aquel. Pero además, es que si ordenársemos el mundo a partir de ese criterio, según el cual existirían esas naciones cimentadas culturalmente y sostenidas en la lengua, pues este mundo nuestro, ya desordenado de por sí, sería un verdadero caos. En realidad existen, si los datos no son falsos, y no lo son, porque hemos estado en mirarlos, solo hay 25 estados homogéneos en el mundo lingüísticamente hablando, teniendo por homogéneos donde más del 90% de la población comparte una lengua. Si en nuestra bendita Europa, con sus 49 estados, utilizáramos ese criterio, nos aparecerían 200, en el criterio de la lengua, 225 estados. Si alguien cree que con eso, Nueva Guinea, sin ir más lejos, tendría que desaparecer y tendría que aparecer mil estados. Si alguien cree que con ese mundo puede ordenar cabalmente las sociedades, mal que se dedique a otras disciplinas, pero no a la ciencia política o a alguna vecina. Pero finalmente, la trampa final radica en la creencia de que el ser, constituir una nación, constituir una comunidad de identidad, para seguir el hilván del argumento, es un fundamento de la soberanía. Eso tiene varios problemas. Primero, que es una petición de principio, para seguir con estos purismos de filósofo, es decir, que ya está contenido en la propia definición de nación la idea misma de unidad de soberanía. Pero la trampa que hay detrás es que, y esa es la trampa lógica, es que de un hecho, de un hecho que, como vemos, es cuando menos discutible, que es un conjunto de individuos, comparten características e identidades, se infiere la idea de que tienen un derecho especial que no les está otorgado a otros. Y eso, por lo menos, requiere alguna premisa intermedia. Eso se llama también en falacia naturalista, desde el punto de vista metodológico. Pero, bueno, piensen ustedes, pues, qué sé yo, las mujeres tienen una identidad bien precisa, biológicamente reconocible. Eso las convierte en una unidad de soberanía. Identidad es indiscutible. Qué sé yo, hasta los miopes tenemos una misma visión del mundo. Perfectamente borrosa. Eso nos permite convertirnos en una unidad de soberanía y de decisión política. Si se dice, bueno, pero esto tiene que ser territorialmente concentrado. De acuerdo, territorialmente concentrado, pues, entonces, los marbellíes, que tienen la identidad que da el dinero, que modelan unas pautas de consumo, modelos de vida, exposiciones al mismo sol, eso es, vamos, cualquier antropólogo fetén diría que eso es una comunidad con identidad bien precisa. O sea, hoy yo puedo reconocer en la periferia barcelonesa modelos de vida absolutamente idénticos y homogéneos. Eso les proporciona una unidad de soberanía, parece cuando menos discutible. En todo caso sería lo que sería necesitado de argumentar. En ese sentido pareciera que la tesis de la identidad, de afincar la noción de nación en un rasgo que es inevitable, si el nacionalismo tiene que funcionar en la identidad, cuando menos está lleno de problemas ya de concepto. Pero es que además hay otro tipo de problemas y es que la identidad, la bendita identidad, empíricamente, en la realidad, es un cuento chino. Vaya por delante que es muy fácil anclar en cuatro ideas vagas la noción de identidad. Si yo ahora hiciera el modesto experimento realizado por investigadores, decirles, señores, entre ustedes, aquellos cuyo carní de identidad termina en el número 7, que levanten la mano. Lo hacen y al rato empiezan a encontrar, coño, se parecen, que son distintos a los del número 6, que tienen cosas específicas que, y es fácil recrearlo, el asidero conceptualmente es frágil, pero el vínculo, porque somos animales tribales, es muy rápido. Es decir, la trampa está ahí y el peligro, por supuesto, está ahí. Entonces, a ese modesto clavo ardiendo, que tiene, sin embargo, tanta eficacia psicológica y tan peligro, tanto peligro políticamente, es fácil construirlo. Había una cita de Canva, que se podía hacer una nación en Getafe, que bastaba con mirarles el cráneo y hacer a partir de tal, y es verdad, se podría hacer en cualquier lugar del mundo. Pero bueno, vayamos a desgranar los datos acerca de qué consiste eso, la identidad. Seguramente la identidad de un individuo ya es un asunto complicado filosóficamente, pero mal que bien es precisable y es múltiple. Yo, pues mis amigos de Facebook, compartimos horas de ocio en la página del ordenador, otro tipo de características, soy culé, con otras gentes comparto esa condición, y hay muchas características que constituyen mi identidad. El que sea la identidad de una comunidad, como digo, es un asunto espinoso. Pero en todo caso, cualquier cosa que tenga que ver con la identidad, tendrá que ser que ver con lo común y compartido, no con lo raro y extravagante. En mi familia nosotros tenemos un primo rubio, pero nadie diría que la identidad de la familia viene dada por él, incluso dudamos de mi tía, ¿no? Pero vamos, la identidad, en todo caso, tiene que ver con eso, con los tipos bajitos y morenos, que es lo que nos proporciona que es parte de la tribu, y estamos seguros de ello. Pero, ¿dónde se ha tratado de afincar, como digo, la idea de identidad? Ha habido, bueno, vamos a respetar, en atención a proporcionar, a no hacer trampas, ¿qué hay, qué sucede a cuenta de la lengua? Lo que sucede a cuenta de la lengua, no hay que olvidar los datos, es que cerca del 32% de los catalanes tienen el catalán como lengua materna, y el 56% el castellano. Es decir, aproximadamente cerca del doble de los catalanes, no aproximadamente, pero vamos, en la cercanía, la mayor parte de los catalanes, el castellano es la lengua común y ampliamente mayoritaria de los catalanes. Esa es la identidad. Si es que podemos hablar de una, las sociedades no son bilingües, hay individuos bilingües, ¿no? Hay gentes que hablan dos lenguas, pueden ser más o menos, pero en una comunidad en donde hay el 50% que habla una lengua y otra lengua, que no es el caso del catalán, en todo caso no es una comunidad bilingüe, o se podría decir en un uso maltratando el sentido de las palabras. Hay otro dato que luego rescataré con otros propósitos, pero que cuando miramos esa composición de la población, repito, 56% de castellano parlantes, en el caso del Parlamento, hasta donde yo tengo los últimos datos, y se podrían comprobar, yo no soy un investigador empírico, pero vamos, me he molestado en mirarlos en una investigación de un profesor norteamericano que lo realizó, pues cuando mira el Parlamento, solamente el 7% se reconoce en el castellano como su lengua materna, en el Parlamento. Bien, eso lo dejo ahí y luego lo recuperaré para vertebrar otra parte de mi argumentación. Pero vayamos a otra manera de aproximarnos a la identidad. Finalmente, lo de la identidad tendrá que ver, pues, no sé, con las raíces, donde uno está, permanece y siempre está en el mismo sitio, ¿no? Lo que, jugando un poco con una caracterización de Steiner, se podría llamar la teoría de las lechugas. Es decir, las lechugas tienen raíces, los seres humanos nos movemos de aquí para allá y cambiamos, pero bueno, aceptemos que las raíces es lo que nos proporciona la identidad. Y eso, ¿cómo podemos desgranarlo? Pues, hay un modo, es a través del estudio de los apellidos. Los apellidos nos dan cuenta del mestizaje, de la movilidad, de las gentes que van de aquí para allá. Y en España, sí, hay ciudades con mucha identidad, Lugo y Huesca. Son las dos ciudades que tienen más identidad propia, porque allí todo el mundo se va y solo se quedan las raíces y las esencias. El resto nos parecemos muchísimo, porque se ha producido el mayor movimiento de población después de la Segunda Guerra Mundial, el que se produjo en España. Barcelona y Madrid son absolutamente idénticas dentro del perfil de apellidos. García es el apellido más frecuente en cada una de las comarcas de Cataluña. Los 20 primeros apellidos son los mismos en Cataluña, en Barcelona, que en Madrid, que en el resto de España. Porque ha habido un profundo mestizaje, porque las gentes se han movido. Y eso se ha traducido, por supuesto, entre otras cosas, en procesos de expansión de lo que los economistas llaman economías de red. Y es que nos sale a cuenta, entre otras cosas, utilizar aquellas técnicas o procedimientos de comunicación que tienen más usuarios. Si yo tengo que avanzar por un bosque, y hay cinco sendas, una apenas desbrozada y otra más o menos ancha, porque ya han transitado otras, ¿por cuál iré? Iré por aquella que ya ha allanado, y con mi propio caminar facilitaré el camino a los que vengan. Eso sucede con sistemas de pesas y medidas, y con los sistemas de red, de tarjetas de crédito. Es decir, que alguien que empieza, dicho de otro modo, que cuando aparece una nueva tecnología, por ejemplo, es interesante que algunos empiecen a utilizarla. El primer tío que compró el teléfono era un poco gilipuertas, porque no podía comunicarse con otro. Pero necesitaba que hubiera unos cuantos, y a partir de ahí había una red, y eso contribuye a facilitar y a allanar el camino. Buena parte de la extensión del castellano en la península ibérica no tiene que ver, tiene que ver con unas imposiciones absolutamente reprochables. Durante el franquismo, por supuesto, y el decreto de nueva planta, pero entendámonos, en un país analfabeto, analfabeto me refiero durante tantos siglos, sin medios de comunicación, con escaso trato con las instituciones públicas, y sin educación pública, las cosas iban por otros caminos. Esa es la historia. Nos puede parecer justa, porque es sustentible, es valorada en algún sentido, pero eso ha tenido mucho que ver con que había algo que era franco, y eso contribuye a que las gentes tengan incentivos para que se comuniquen en esa misma lengua. Los de Galeuska, cuando se juntan, pues yo sospecho que se expresa en la lengua común, y eso no me interesa, o sea, entendámonos, estoy reproduciendo una argumentación que no me interesa, que es la de la identidad, pero estoy mostrando que en sus propios términos no se corresponde con cómo son las cosas. No me interesa mirar los apellidos, pero si puestos a jugar a eso, por lo menos que el cuento sea veraz empíricamente. Yo siempre recuerdo un experimento, una suerte de experimento mental, que hicieron el National Geographic, dice, si aterrizara un marciano en la Tierra, ¿cuál es el individuo más probable que se encontraría? Pues se había encontrado un chino que tenía un móvil y que tenía 28 años. Si ese marciano aterriza en Cataluña, lo más fácil es que se encuentre con un señor que se llama Pérez, seguramente García, que es del Barça o es del Madrid, que es el segundo club en número de aficionados, y que habla en castellano. Ese, o sea, nadie diría cuando va a Estados Unidos que el americano medio es John Smith, perdón, es Toro Sentado, sino que es John Smith, y ese es el equivalente. No me interesa, lo repito, pero si estoy reconstruyendo la argumentación con esas apelaciones a cuál es nuestra identidad, así son realmente las cosas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que se mantenga algo tan endeble conceptualmente y tan falso, tan adecuado e inadecuado a los datos empíricamente? Porque no se corresponde con la realidad. Yo creo que hay varias circunstancias. La primera, que la clase política vive en su propia burbuja. Y entonces recupero el dato que antes mostraba y otro que antes no mencionaba. Si uno examina la composición en términos de apellidos del Parlamento y en términos lingüísticos, observa que se parece muy poco, pero vamos, como un huevo, una castaña, a lo que es la realidad demográfica y la composición de la población. Y eso no es irrelevante. Buena parte de la muy justificada argumentación que la izquierda, que es la familia de la cual uno procede y está instalado, ha hecho en favor de las tesis de la discriminación positiva, arrancan de una consideración muy pertinente, y es que una parte importante de las necesidades sociales no están atendidas porque sencillamente la gente ignora los problemas. Los que nos desenvolvemos con cierta soltura, nunca se nos había ocurrido que para si había escaleras, que para las personas con ciertos problemas de desplazamiento físico existían. Hasta que alguien dice, oiga, que nosotros como no tenemos tantos portavoces, los problemas son ignorados. Eso tiene mucho sentido. Los problemas de las mujeres en la medicina han sido ignorados por falta de camacidad de manga y en muchos terrenos. Entonces, por eso, ciertas minorías excluidas socialmente con una presencia en la población menor que en las presencias de representación, es relevante, está justificado que puedan ascender porque hay una parte de la población que sencillamente a fuerza de vivir en la burbuja, sus problemas y sus requerimientos y sus necesidades son ignoradas. Entonces, se trata de instalar mecanismos de corrección. Ahora no vamos a discutirlo, pero, y eso es lo que da sentido a la discriminación positiva. Pues bien, si aquí aplicáramos el criterio y utilizáramos pertinentemente el sentido de discriminación positiva, lo tendríamos que hacer en el sentido inverso al que normalmente se hace. Es decir, ¿por qué? Porque la mayor parte de las gentes cuyos problemas reales, y eso no hace falta ser un especialista en estadística para saberlo, están fuera de esa especie de vivir, de recocerse en su propio caldo de una clase política. Y es, insisto, que no es mala fe. Es simplemente, ante ojera, resultado de vivir en ese mundo. Bueno, si los del PSC han acabado subyugados por eso durante tanto tiempo, es porque no han hecho más que escuchar la bendita tabarra del nacionalismo. Esta es la versión legítima o decorosa de por qué yo creo que se ha reproducido eso. Luego hay otra, y aquí ya la cosa es más conjetural, de por qué creo que se ha sostenido. Y es que creo que ha habido incentivos. Es decir, hay incentivos para establecer las barreras de identidad. El nivel C impide que buena parte de los niveles, la exigencia del nivel C en la universidad o en la docencia, impida que buena parte de las gentes que puedan estar en otra parte de España puedan competir con nosotros que estamos aquí. Por supuesto, los que estamos aquí estamos muy interesados en que la cosa se mantenga, porque nosotros podemos jugar a dos ligas, además. Podemos jugar aquí y podemos ir allí y estar en los dos sitios. Cuando eso se produce en el conjunto de España, que se van produciendo verdaderos mercados cautivos, pues por supuesto habrá gentes interesadas por acá y lo asombroso es que la izquierda no levante la mano y diga, oiga, ¿qué razones hay para añadir un requisito absolutamente arbitrario desde el punto de vista de la tarea que se va a realizar y que violenta la igualdad? Luego hablaremos de otras consideraciones que afectan a la eficacia. Eso permite, como digo, jugar a mercados cautivos y por qué se ha podido reproducir y mantener. Yo creo que hay un dato, y esta es la parte, como insisto, más conjetural y provisional de lo que digo, pero no, permítanme ilustrarlo con la cobardía del ejemplo. Ayer aparecía en el país una carta en donde se destacaba, una mujer destacaba, que según los resultados de PISA, de PISA, perdón, los estudiantes catalanes sean los peores en inglés de toda España y que, bueno, resultaba un tanto llamativo y al menos en mi sentir contraintuitivo. Bueno, entonces uno puede hacer muchas meditaciones sobre esto, pero hay una que es inmediata y es que la España de ahora, la España democrática con todas sus torpezas, ya no es la España de los años 50 o los años 60. En aquel momento los catalanes nos paseábamos por Cataluña, o sea, pues por supuesto con nuestro grupo discretamente adicional de represión, pero esto era el centro del mundo, esto era, bueno, se decía muy solo en Europa, había, pues bueno, una especie de monopolio, basta con ver la escuela en literatura, la escuela de Barcelona, miles de cosas que se producían desde aquí. Y ahora, en este país, pues como hay miles de universidades, miles de gentes en mil sitios que lo hacen bastante bien o tan bien como los de aquí. Y de pronto alguien dice, oiga, es que ahora yo te voy a tener que competir en un mercado amplio, yo voy a optar por ser un periódico de ámbito español y tener que competir, pues mire, prefiero ser el columnista aquí, no lo digo por el ámbito de determinadas universidades, la Pompeu Fabra, para citar alguna que no es la mía, tiene un departamento de economía absolutamente excepcional, como muy pocos en el mundo, eso se produce y hay algunos casos, pero una parte importante de las gentes están interesados en mantener, ser el cabeza de león, perdón, de ratón, antes que de pronto tener que pasearte por un país en donde ya, pues no tienes ningún plus de lucidez y de privilegio o de élite, no tienes que andar compitiendo. Y el último argumento, no, es el penúltimo dentro de mi exposición, de por qué eso se mantiene, es porque algo que parece que olvidemos, y es que el nacionalismo vive de un conflicto que crea, y no se puede contentar a quien no quiere ser contentado, es decir, el nacionalismo dice, hay un conflicto, y ¿cómo existe el conflicto? Porque yo estoy dando la tabarrata a día, y dice, ah, bueno, pues hay que solucionarlo, pues entonces aquí estoy yo, y entonces al día siguiente la historia se reinicia, pero el conflicto se ha recreado, precisamente esa atmósfera irreal desde el punto de vista demográfico, insostenible conceptualmente, se ha recreado para la pervivencia de ese proyecto político, y eso no tiene solución, porque presentarte como solución a un problema que tú estás contribuyendo a crear, pues díganme cómo atar esa mosca por el rabo. Y finalmente quiero simplemente esbozar algunas líneas de cuáles son las consecuencias, desde mi punto de vista, todas bastante inquietantes de las políticas de la identidad. En primer lugar, pues bueno, la más inmediata, o la de más largo calado histórico, pero la más inmediata intelectualmente, y es que levantar la ciudadanía sobre el concepto de identidad, es decir, sobre el false hate, sobre el espíritu del pueblo, sobre lo que nosotros somos y compartimos, sobre una cultura, no sobre un conjunto de individuos que se aseguran mutuamente derechos y libertades, es una idea excluyente, es lo que ha dado pie a las historias más siniestras que nosotros conocemos del siglo XIX y, por supuesto, de la parte más terrible del siglo XX. Hay unos que son de primera, porque la identidad sí que admite grados, uno cumple más indicadores o no, la ciudadanía legal no admite grados, o eres o no eres, forma parte de la comunidad o no, pero la otra sí, uno es más alemán o es más catalán, y el que flaquea, pues lo tiene complicado. Esa idea es inquietante desde el punto de vista de las mínimas sensibilidades de tolerancia y de libertades y derechos. Pero además, por lo que antes decía, es que eso contribuye a malbaratar cualquier sociedad moderna, porque estamos perdiendo desde el punto de vista de la eficiencia, no vamos a tener a los mejores profesores, no vamos a tener a los mejores médicos, porque la muestra sobre la cual vamos a elegirlo es muy limitada. Vamos a tener, pues, al tipo que tenga, entre los que tengan ciertas, ciertas, superen el criterio de la identidad, que es un mercado mucho más reducido, y eso nos hace, pues, peores desde el punto de vista de la capacidad de generar riqueza, y además de, y eso, consecuentemente, la posibilidad de redistribuirlo. Por supuesto, habrá el tipo de las cervezas, siempre están los detrás de las cervezas, detrás de estas cosas, porque son mercados supuestamente locales, hay cierta miopía, pero todo el tipo de los supermercados, porque cree, con mucha miopía también, que bueno, pues que así protejo y no pueden venir los de allá, pero ese tipo, pero eso, desde el punto de vista de la eficacia, está violentando las consideraciones mínimas de cualquier sentido moderno de la sociedad. Y sobre todo, y muy fundamentalmente, y es lo que a mí me inquieta, desde el punto de vista de la igualdad, ¿no? Si tú estableces barreras de identidad, es decir, criterios arbitrayos, no me refiero para determinadas actividades que, por supuesto, requieren esa competencia, pero si tú, para ser enterrador, tienes que tener el nivel C, pues entonces estás, bueno, tampoco que el enterrador requiera mucha eficiencia, ¿no? Porque, como decía León Felipe, para enterrar a los muertos cualquiera sirve, menos un sepulturero, pero bueno, no sé por qué traigo este ejemplo, pero es que sé que en su momento se requería. Y entonces, pues lo que va a suceder es que no van a llegar las entes mejores, no solo no van a llegar las mejores, sino que hay una parte de la comunidad política que por razones arbitrarias está penalizada. Y lo que tenemos que utilizar es la barrera común, en Estados Unidos en determinado momento, pues para determinados cartos políticos en los estados no se podía pedir una religión, lo eliminamos, tenemos que utilizar los aspectos comunes, y es que es de sentido común, y no a lugar para cualquier otro tipo de consideración. La idea de reproducir o sostener la identidad acaba siendo un filtro que penaliza la movilidad social, y sobre eso también hay resultados. Hoy, las posibilidades de movilidad social en Cataluña, no solo internamente, que han disminuido la disparidad social, porque ese tipo de filtros, y algunos de ellos se observan en la educación, los críos que proceden de lengua materna castellana, seguramente por otras circunstancias, pero también por estas, si aplicas las tasas de descuentos, las deslindas estadísticamente, hay una penalización. Entonces, desde ese punto de vista, las cosas no parecen tampoco razonables. Bueno, pues no hay modo de rematar esto de un modo optimista, pero es que así es la historia y así se está escribiendo. Esto es lo que quería contar esencialmente. Muchas gracias.